Bienvenidos al Portal del Cielo. Me gustaría mostrarles cómo está avanzando este proyecto. Ni la pandemia lo pudo parar. En este momento aquí ya se ven las primeras ventanas de este lugar que están colocadas. Está puesto lo mismo del otro lado y en todo el frente. Pero síganme, vamos a verlo adentro. Aquí tenemos la terminación de las puertas de ingreso, que son todas de vidrio blindex. Después tuvimos que hacer ya la terminación del entorno para poder afirmarla. Pero pasen, vamos a ver adentro. Estamos trabajando en aquella pared. La plataforma va a estar ubicada allí donde está aquella, como una puerta que está apoyada contra la pared. Y en este momento están comenzando el trabajo de colocación del revestimiento de durlos que va a llevar todo ese frente, donde van a ir colgadas las pantallas. Tengo la impresión de que va a ser imponente ver las pantallas terminadas, colocadas, la plataforma y la unción que Dios prometió sobre este lugar. En este lugar miles de almas se van a salvar. Miles de personas serán transformadas. Qué belleza ver la terminación de las puertas que dan acceso a las aulas. Esas puertas ya están terminadas, ya están colocadas y son puertas que tienen tratamiento acústico. Entonces se pueden, al cerrarlas, se puede tener un avivamiento aquí y de aquel lado nadie se entera. Así que síganme un momento. Estas barandas están hechas con hierro reforzado, realmente una cosa muy pesada y es a prueba de empujones, a prueba de avalanchas. Así que acompáñenme que les quiero mostrar cómo están quedando las ventanas. Hay tres niveles de ventanas. Todo este piso, después las que van en las aulas en el medio y todas las de planta baja. Estas piezas ya están listas para ser colocadas en estas aberturas. Preparadas, revisadas y con los vidrios colocados. Estoy yendo al lugar desde el cual predicamos en el autoculto. ¿Sabe? Yo sé que quedó en la historia eso, pero ya no está como estaba. Ahora están las ventanas, ahora está el lugar abierto. No estaba esta parecita y desde aquí predicamos en el autoculto. Y ahora ya están las ventanas colocadas. Allá en el otro extremo se pueden ver las mismas aberturas que vimos aquí, pero desde la distancia también están trabajando y colocándolas en ese lugar. Y aquí puede ver ese paredón enorme que va a ser el respaldo, la parte de atrás de la plataforma que va por acá por el medio. Los revestimientos de esa pared ya los están preparando y van a ser colocados en estos días. Y ahora me gustaría que me acompañes para ver las ventanas que hemos colocado en todo este sector. Todo este frente, que es hacia donde sale el sonido, fue lo primero que quisimos cerrar y asegurarnos de que las ventanas estén colocadas. Yo quiero bendecirlo a usted, porque usted es parte de esto. Su fe, sus oraciones, su siembra están permitiendo que esto sea real. La gloria es siempre para él, pero yo sé que usted tuvo que ver y que usted va a ver bendición y cosecha de lo que estuvo sembrando. No solo porque aquí se van a salvar seres queridos, se van a salvar miles de personas, sino también porque Dios está mirando el corazón que tenemos con él. Así que me uno a usted para honrar a Dios por esto que Dios está haciendo aquí.